Le agradezco a la Comisión Organizadora por permitirme exponer algunas ideas sobre la propuesta de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico. La Ley 218, es la Ley de Aguas, tiene 71 años de estar vigente. Es una ley que fue hecha a imagen y semejanza del sector agrícola costarricense. Fue hecha hace 71 años cuando el país tenía 687 mil habitantes. Hoy tenemos casi 5 millones. Fue hecha hace 71 años cuando la agricultura representaba más del 90% del Producto Interno Bruto. Hoy la agricultura, en conjunto con la cibicultura y la pesca, representan el 9% del PIB. ¿Qué tenemos hoy de instituciones públicas hídricas que han nacido al tenor de la Ley de Aguas o permitidas bajo esa legislación número 218? Hoy hay 15 instituciones que tienen relación directa con el Recurso Hídrico Nacional. La ingobernabilidad en el agua, la poca participación ciudadana en los grandes temas hídricos y casi la nula organización comunal en las cuencas son problemas de todos los días. Hoy no existe una institución fuerte que ejecuta las políticas y planes hídricos nacionales. Hoy tramitar un permiso, por ejemplo, de un pozo, conlleva la aprobación de tres instituciones del Estado, la Dirección de Aguas del Minay, Senara del MAC y AIA. Ahora, sólo la Dirección de Aguas tiene 32 pasos para aprobar una concesión, y esa concesión tiene que pasar a otras instituciones. Las divergencias institucionales llevan a tal nivel que nos hemos obligado a elaborar un reglamento de coordinación institucional. La divergencia institucional es tal que, sólo para citar otro ejemplo, Senara, curo yo rector es el MAC, le debe a la Dirección de Aguas del Minay 600 millones de colones por concepto de canon. Y bueno, con todo y todo, el Minay actualmente es el rector de agua. Sin embargo, hay instituciones que fueron creadas antes que el Minay, como AIA y el ICE, que son autónomas con capitales enormes por encima de los presupuestos del Ministerio. Recordemos también, que el agua de consumo humano la distribuye AIA en un 50%, 25% restante son las asadas, y el otro 25% aproximadamente las municipalidades y la empresa de servicios públicos de heredia. Hoy el país no tiene un registro integral total de las reservas hídricas nacionales. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo implementar o planificar un desarrollo si no tenemos el conocimiento de nuestro potencial hídrico? ¿Qué es necesario y clave para cualquier desarrollo? Muchos de los conflictos del agua se generan por falta de conocimiento técnico-científico. En el Tribunal Ambiental Administrativo, por ejemplo, se paralizan y paralizan muchos proyectos por el hecho de no conocer el potencial hídrico. Y eso se le deja bajo la responsabilidad posteriormente al desarrollador. El conflicto sardinal, independientemente de otras connotaciones, fue un conflicto originado por falta de certeza del potencial hídrico de la zona. Hoy, ejecutar un presupuesto de 2.000 millones para comprar y empezar el trabajo por parte de la Dirección de Aguas para tener claro cuál es el potencial hídrico de la Reserva Hídrica Nacional, es tan engorroso que ya van dos años que no se puede iniciar su ejecución. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda se da el lujo de liberar los presupuestos terminando el año, lo cual hace imposible la ejecución. Hoy los topes presupuestarios de una entidad como la DINA son casi imposibles de aumentar. Para contratar funcionarios que elaboren el campo hídrico dentro del sector público, no tienen ustedes idea de lo que cuesta convencer a las autoridades de Hacienda para que acepten la contratación o creación de plazas. Y estos son sólo algunos ejemplos de la maraña de cosas que debemos resolver y que debemos solventar. Desde hace más de 20 años, se han hecho esfuerzos para renovar la legislación hídrica nacional. Se han presentado más de una propuesta en la Asamblea Legislativa, sin embargo, ninguna ha sido posible aprobarlas. Hace cuatro años, o dos años, perdón, después de tantos intentos, varios grupos de ambientalistas y ONGs se aglutinaron y consiguieron 170 mil firmas para presentar una propuesta de gestión integral del recurso hídrico bajo la cobija de la Ley de Iniciativa Popular. Esa propuesta fue trabajada posteriormente y me atrevería a decir mejorada hace más o menos un año y medio en el despacho del Vicepresidente de la República, don Alfio Piva, que lo laboró con un grupo del sector empresarial y de los propios proponentes de la Iniciativa Popular y, lógicamente, por funcionarios públicos. Cuando asumí el viceministerio, este viceministerio nuevo de Aguas y Mares hace poquito, más de un año, nos dimos a la tarea de potabilizar esa propuesta con la mayoría de los gremios. Fuimos a las cámaras empresariales y logramos que se trabajara esa propuesta última en conjunto con las ONGs, universidades y, entre otras, instancias privadas, sede de arena. Más hoy, y lo acabo de leer, por cierto, en la mañana, en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Ambiente, hay cuatro propuestas que se conocen. La de Iniciativa Popular, que es la base de todas ellas, el texto trabajado por las cámaras ambientalistas, por el MINAE y varios sectores, otro texto que envía el Ejecutivo y otro que no conozco. Hoy me permito, colegas, exponer la posición del Ministerio de Ambiente sobre lo que consideramos que debe aprobarse en la Asamblea Legislativa. La aprobación de una nueva ley de aguas en el país debe partir al menos de tres aspectos. Uno relativo al contexto nacional, que es la necesidad de que sea un documento ágil y moderno que se ajuste a la realidad nacional y mundial con relación a la tutela de este bien. Otro relativo a los procesos de contaminación y otro vinculado estrictamente al marco jurídico. Sobre el primer aspecto, nuestro contexto relacionado con el agua, cabe preguntarnos, ¿cómo está distribuida y cuánta agua tenemos? Costa Rica, por su ubicación geográfica, su geología y topografía, es un país dominado por el agua. Hubo una precipitación que oscila entre 1.300 mililitros milímetros al año en sitios de estrés hídricos, región del Pacífico Norte, y 7.500 al año en sitios de alta humedad, región Caribe. Con una precipitación promedio de 3.300 milímetros, el país entonces se ubica como uno de los mayores, como de los de mayor oferta de agua dulce del mundo. El escurrimiento superficial de las aguas se da por las cordilleras que dividen al país en dos, hacia la costa pacífica y hacia la costa del Caribe, seguido por un sistema de montañas que distribuye el agua en 34 cuencas hidrográficas principales, distribuidas por 17 cuencas en cada vertiente del Pacífico y la del Atlántico. La geología del país hace que cerca de un 76% del territorio nacional tenga potencial para desarrollar acuíferos superficiales, lo que significa que el país cuenta con diversos acuíferos, aunque no todos de alto potencial hídrico. La disponibilidad en tiempo y en volumen no siempre coincide con las mayores necesidades y en la calidad que se requieren. De ahí que la tendencia en el aprovechamiento conforme a la demanda del agua es hacia las fuentes de aguas subterráneas, las cuales son más seguras en términos de volumen disponible y de calidad. El balance hídrico calculado para todo el territorio nacional determina una disponibilidad de agua o capital hídrico de 11.053 metros cúbicos por habitante por año. Esto es un volumen muy elevado comparativamente, pero en la práctica no es real. No es real porque el agua no se distribuye en forma equitativa, ni temporal, ni espacialmente, ni todo el agua disponible cuenta con la calidad mínima requerida para cada propósito. Es por ello que el cálculo, el balance hídrico, debe hacerse por cuenca hidrográfica. Un esfuerzo ya realizado para 15 cuencas del país, consideradas como las principales, demostró el rezago y por lo tanto el déficit en información de toda índole de nuestro país. Los resultados obtenidos, aún siendo un apoyo en la planificación hídrica por parte de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, tienen un alto grado de incertidumbre. Un ejemplo de lo anterior constituye que la cuenca del Río Grande del Tárcoles, considerada como la principal cuenca hidrográfica del país en su territorio, apenas representa el 4.51% del territorio total del país. En él se concentra el 63% de la población nacional y el 85% de la industria nacional. cuenta con una disponibilidad de agua de 2,048 hectómetros cúbicos por año, que equivale a un capital hídrico de 1,045 metros cúbicos habitantes por año. No obstante, este gran volumen del agua es inutilizable, dado el grado de severa contaminación que tiene la cuenca o el río Tárcoles. El aprovechamiento del agua en esa cuenca es principalmente subterráneo y el aprovechamiento superficial se limita exclusivamente a la captación de agua en las partes altas. Sobre el segundo aspecto, la contaminación del agua, debemos preguntarnos cuál es su nivel. Una de las principales causas de la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales está ligada con el vertido de un 96% de aguas residuales recolectadas en los sistemas de alcantarillado sanitario descargadas sin tratamiento alguno. La cuenca de los ríos Grandes Tárcoles y Reventación recibe las aguas residuales sin tratar de las ciudades de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Estas aguas residuales corresponden a cerca de un 70% de la población del país, así como el agua residual producto de las actividades agropecuarias y de la industria que se encuentran en esta cuenca. Estudios realizados en algunos acuíferos del país demuestran que la tendencia en las calidades del agua es a sobrepasar en los próximos años el valor máximo permisible de nitratos de 50 miligramos por litro. Entre los acuíferos que muestran esa tendencia se encuentran el de Barba, colina superior en la cuenca del río Grandes de Tárcoles. Se atribuye esta contaminación a la infiltración de aguas negras desde los tanques sépticos, los fertilizantes nitrogenados utilizados en los cultivos del café. Otros estudios sobre la calidad de las aguas superficiales subterráneas, por ejemplo, en la cuenca del río Tempisque, muestran contaminación con coliformes fecales y por iones minerales. Las concentraciones de los iones minerales en el río Tempisque han aumentado en los últimos años, producto del desarrollo de la zona. En este último periodo de época seca del año 2012, se han reportado la pérdida de fuentes captadas por abastecimiento de agua en zonas como Guanacaste y de contaminación por arsénico en fuentes del agua en Aguasarca de San Carlos, de Cañas, Bagaces y el Jovo en Guanacaste. En el tercer punto, ¿Cómo responder o cómo responde nuestro marco legal? Contestamos. Conscientes de la necesidad, tan urgente de contar con un nuevo marco legal, desde el año 2000 surge la disposición desde el Ministerio de Ambiente y Energía y luego con otras instancias para redactar una propuesta del proyecto de Ley de Aguas. A esto le han seguido cinco grandes esfuerzos de construcciones participativas de este proyecto de ley en cuatro periodos diferentes del gobierno. Ciertamente, acaba de entrar una de las impulsoras más fuertes de cualquier legislación integral de recurso hídrico como es doña Maureen Ballesteros. Bienvenida, Maureen. No ha habido en la historia de Costa Rica un proyecto de ley como el de la Nueva Ley de Aguas que haya sido construido, analizado y discutido de forma tan participativa con el involucramiento de sectores. En este proceso, digamos que con fortaleza de doce años, han incluido diversas actividades con talleres participativos en regiones del Pacífico Norte, Zona Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Caribe, Zona Central. Se dio el involucramiento diputados en los talleres, audiencias con los diputados, trabajos con las asociaciones de diputados. Asimismo, se ha tenido la participación de diversos sectores, sector público con funcionarios de diversas instituciones, sector académico con expertos del agua, sector privado, empresarios, productores, representantes de diversas cámaras y de la sociedad civil organizaciones comunales, comunidades, acueductos comunales, etc. Reitero, se logró una recolección de parte de la iniciativa popular de 775 mil firmas para llevar un texto a la Asamblea Legislativa. Luego de analizar el contexto y el proceso, quiero referirme a los principios de que debe regir la gestión del agua, la rectoría que debe definirse, la participación que debe fomentarse, los instrumentos de planificación, las áreas de protección hídrica y otros elementos fundamentales. La normativa legal actual de gestión de agua no cuenta con principios modernos e internacionales para garantizar la seguridad hídrica nacional. Dada la situación actual del agua, se hace estrictamente necesario contar con nuevos principios rectores, algunos de ellos sumamente estratégicos. Primero, el principio de acceso al agua para consumo humano y al saneamiento como un derecho humano fundamental e indispensable. Segundo, el principio preventivo y precautorio procurando la mayor protección y la adopción de medidas eficaces para impedir su deterioro. Si alguien cometiera un daño al agua o a los ecosistemas relacionados con ella, debe revertir ese daño a su estado anterior y compensar a terceros que afectaron. Tercero, el principio de internalización de costos relacionados con el uso y la contaminación considerados aquellos de índole económica, financiera, ambiental y social. Cuarto, el principio de participación ciudadana, garantizando y fomentando a todo nivel que todas las personas tengan el derecho a contar con información y a participar en la toma de decisiones en las acciones. Y quinto, el principio de planificación del agua en función del ciclo hidrológico e hidrosocial, respetando la función y los servicios de los ecosistemas, así como asegurando la sostenibilidad económica y la gestión integral del recurso hídrico. Definición clara entre el rector y la estructura organizacional de la gestión del agua es el segundo punto. El gran problema, como lo hablaba al inicio, de la gestión del agua en Costa Rica es la baja gobernabilidad basada en una institucionalidad fragmentada y con competencias que se traslapan. La nueva ley de aguas debe crear el sector hídrico, definir claramente que el ente rector para su gestión es el MINAE por medio de la dirección de aguas la DINA. La DINA, aunque debe estar adscrita a este ministerio, debe contar con personería jurídica y con desconcentración máxima. Esto le permitiría mayor agilidad en su quehacer y mayor independencia en las tomas de decisiones. La DINA no estará concentrada en el Valle Central, sino que se concentrará en todo el país estableciendo oficinas en las regiones hídricas o regiones hidrológicas del país acompañadas por consejos de unidades hidrológicas. La participación real en la gestión del agua El marco legal actual sólo da atribuciones a las instituciones del Estado para el control y toma de decisiones en la gestión del agua. Uno de los principios de la gestión integrada del recurso hídrico es la participación de la gestión del agua. Respondiendo a esta participación real o respondiendo a este principio, la nueva ley de aguas que se crea debe llevar a los consejos de unidades hidrológicas que se conformen con 14 representantes de los diferentes sectores presentes en la unidad hidrológica y quienes tienen el poder de decisión sobre el plan hídrico de dicha unidad. Cuarto, debemos establecer nuevos instrumentos de planificación del agua. Si bien contamos con algunos instrumentos de gestión hídrica, estos no son vinculantes para toda la administración por no estar contemplado en la legislación de agua. El nuevo proyecto de ley o la ley que se apruebe debe establecer el plan hídrico nacional como un instrumento orientador para las acciones gubernamentales con prioridades, lineamientos y metas. Establecer los planes hídricos de unidades hidrológicas basados en los balances hídricos por cuenca considerando los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. Estos balances hídricos deberán ser realizados cada cinco años. De esa manera se introduce la cuenca hidrológica como la unidad lógica de gestión y planificación del agua. Lo anterior hace indispensable la generación de información basado en el monitoreo permanente de todas las variables del ciclo hidrológico incluyendo la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. La planificación del agua considera el caudal ambiental requerido en cada cuenca hidrográfica a fin de satisfacer las necesidades mínimas del ecosistema y la diversidad biológica asociada. La planificación perdón estos instrumentos de planificación del agua deben estar coordinados con los de ordenamiento territorial como son los planes reguladores o planes regionales. Además que se establece el monitoreo y la fiscalización permanente de la calidad de las aguas con responsabilidad a la DINA apoyada científica y técnica por otras universidades perdón instituciones públicas y universidades públicas se debe llevar un control de los vertidos de aguas residuales y categorizar los cuerpos de aguas superficiales por cuenca hidrográfica de acuerdo a su calidad. Esto permitirá a los consejos de unidades hidrológicas definir metas de reducción o la contaminación de forma gradual y participativa. Quinto se mantienen y deben mantenerse las áreas de protección hídrica establecidas previamente por otras leyes nacionales. La normativa actual no garantiza una protección efectiva del agua por no ser técnica ambiental, social ni económicamente viable su implementación. La propuesta de ley que se aprueba en la Asamblea Legislativa debe mantener las áreas de protección hídrica establecidas previamente en la Ley de Aguas de 1942 y la Ley Forestal. Debe definir de forma clara y concisa el establecimiento de esas áreas y la reposición de vegetación en caso de que éste hubiera sido removido. Para la protección de acuíferos que se encuentran en vulnerabilidad, previamente determinado con un estudio científico el Minade por decreto ejecutivo debe declarar la protección de las zonas de recuarga y descarga delimitadas bajo las reglas de la ciencia y la técnica. Sólo en caso de comprobarse que estas aguas son necesarias para asegurar y garantizar el suministro de agua potable para el consumo humano actual o futuro, el Minade las puede declarar como áreas de protección absoluta. La nueva ley debe crear instrumentos y incentivos económicos que contribuyen con la gestión integrada del agua. Si bien la ley de aguas actuales permite el cobro por el agua con el canon, se debe consolidar como un instrumento para la gestión integrada. Es necesario reconocer que el agua no es un bien gratuito, sino que tiene un valor social y económicamente fundamental. El agua nos genera salud, producción y riqueza. En general, el agua permite y mantiene el desarrollo del país. Por lo tanto, se debe pagar por su aprovechamiento y por el uso que se hace de los cauces, de los ríos o las quebradas, como cuerpos receptores de las aguas residuales y por el servicio ambiental que estos cauces y el agua los mismos hacen alberter aguas con cierto grado de contaminación. El cauce permite el traslado de estas aguas y el agua del cauce cumple una función fundamental de dilución en la carga contaminante recibida. El valor total del agua incluye, por lo tanto, no sólo el servicio recibido, sino el valor que implica los servicios ambientales recibidos de este bien y la conservación del mismo. Respondiendo a lo anterior, la nueva propuesta de ley debe incluir el canon ambiental de aprovechamiento de agua y el canon de vertido. El fondo económico de estos ingresos y otros se debe revertir en la gestión del agua en la misma cuenca donde se genera. Lo anterior va a permitir contar con un fondo económico real y no depender exclusivamente de los fondos que se le asignen de la administración gubernamental, lo que garantiza la sostenibilidad económica de la gestión integrada del recurso hídrico. La inversión de otros fondos iría dirigida principalmente a proyectos básicos y fundamentales para la gestión tales como la generación de información, monitoreo, infraestructura, balances hídricos, conservación, educación, entre otros. La DINA deberá promover el reuso y reutilización de las aguas así como las tecnologías limpias y el eficaz tratamiento de las aguas residuales por medio de incentivos tales como la disminución en el pago de impuestos, reconocimientos y créditos preferenciales. Como séptimo punto, se debe establecer la protección del recurso hídrico de los que contaminan o alteran las zonas de protección. La perforación de pozos para la extracción del agua subterránea hoy día no es un delito. Las penas están tipificadas con una brecha de 71 años. Actualmente el Estado costarricense no cuenta con los instrumentos necesarios para poder sancionar a aquellos aquellas personas sean físicas o jurídicas que se encuentran utilizando el agua de manera ilegal pues no cuenta con una autorización por parte del ente rector para poder gozar de este bien de dominio público. Ello dificulta a la administración contar con datos concretos de la disponibilidad del agua en algunas cuencas o en todas las cuencas del país. Es necesario tomar conciencia sobre la importancia de mantener este recurso a salvo. Por ello se sanciona también a quienes contaminan este recurso o alteran las zonas de protección del mismo. Se debe sancionar. Una reflexión final acerca de los beneficios que el país recibirá al contar con una nueva ley de aguas. La propuesta de la nueva ley de aguas tiene entre todos tres fundamentos o debe tener tres fundamentos el ético el técnico y el participativo no es una iniciativa de algunos pocos sectores no es una iniciativa de un partido político ni de un gobierno específico es una iniciativa de varios periodos de gobierno y de muchos sectores y grupos de ahí que reúne diversas perspectivas que se han integrado para enriquecer y mejorar inclusive lo que había en la propuesta de ley del recurso hídrico iniciativa popular de manera concertada por los diversos actores que han contribuido y me incluyo en esos actores y ante todo respetando lo aprobado por consenso por mayoría de las discusiones en cada capítulo y artículo la iniciativa o la propuesta de ley daría un salto cualitativo en materia de gestión del agua en Costa Rica se contará como mencioné con una verdadera entidad del agua con oficinas distribuidas en todo el país y con el involucramiento de los diversos sectores y actores en los consejos de unidades hidrológicas trabajando juntos por esa gestión el ente rector y los consejos contarán con información y herramientas claras para la planificación así como instrumentos directos o indirectos que contribuyen al cambio de actitud y a la generación de recursos económicos para la inversión real efectiva y necesaria la ley que se apruebe puede ser letra muerta si no se acompaña con un cuerpo técnico logístico institucional y financiero para su puesta en operación el país ha venido poco a poco preparándose avanzando en materia de gestión integrada del recurso hídrico en diversos aspectos pero es obvio que este avance es limitado que el marco de acá actual no cuenta con los instrumentos ni herramientas suficientes para actuar hasta una nueva visión descentralizada participativa integradora y ecosistémica estamos a tiempo para proteger el agua que todos y todas necesitamos el agua que estaremos necesitando en el futuro cercano y lejano la nueva propuesta de ley debe favorecer o la ley debe favorecer a todos los actores interesados personas comunidades productores agrícolas industriales generadores hidroléctricas desarrolladores turísticos y urbanizadores los principios que debe tener la ley son los principios que se establecen en la propuesta mejorada según son el derecho humano de acceso al agua el valor económico del agua el uso múltiple del agua el aprovechamiento sostenible el deber de informar la equidad de género el daño ambiental la gestión integral del recurso hídrico y la gestión integrada de las aguas y los ecosistemas en cuanto a la política y el plan hídrico le correspondería y le debe corresponder al ministro rector que sería el MINAE del MINAE aprobar mediante decreto ejecutivo los lineamientos generales de la política hídrica nacional y el plan hídrico nacional los reglamentos otorgar las concesiones fijar el monto del canon y definir el plan quinquenal de inversión del sector hídrico en cuanto en cuanto a la unidad de planificación del agua las cuencas hidrológicas constituyen la unidad básica de planificación y gestión de recursos se dividiría el país en cinco unidades hidrológicas macro cuencas a saber Caribe Térraba Pacífico Sur Tárcores Pacífico Central Tespisques a Pacífico Norte La competencia territorial de cada una de ellas será definida en el reglamento de una nueva ley esas definiciones se utilizarán criterios técnicos que aseguren una gestión eficiente y articulada a nivel nacional las unidades hidrológicas conterán con un concepto o consejo de unidad hidrológica la cual será un órgano de participación intersectorial que aprobará los planes hídricos de su cuenca también hará la aprobación de prioridades del uso del agua junto a la oficina regional de la DINA así como la vigilancia para la adecuada aplicación de la ley y el reglamento deberían integrarla tres representantes del sector público tres de las municipalidades cuatro del sector productivo y tres representantes de organizaciones no gubernamentales ambientales legalmente constituidos se podrán crear plazos por plazo predefinidos comités auxiliares de las unidades hidrológicas que dependerán del consejo de unidad hidrológica correspondiente deberán establecerse los instrumentos de planificación que contemplan proyectos que contempla la política nacional hídrica el plan hídrico nacional el balance hídrico nacional y planes hídricos de la unidad hidrológica se ratifica o se debe ratificar el silencio positivo perdón que se ratificará que no operará el silencio positivo amigos y amigas colegas el país tiene un reto de aprobar una ley de gestión de recursos hídrico con visión integral no podemos ni debemos permitir que no se apruebe eso debe ser una responsabilidad de todos es la hora de actuar nuestro gran poeta Isafelipe Azofeifa escribió en quien bien en el bien o en el mal con él seremos lloremos tristes o alegres lloremos y no nos y no nos dará ninguna pena envejecer y morir pensando que es buena la semilla que hemos dado a la tierra con anónima herencia de nuestro oscuro nombre sembremos hoy la semilla para la madre tierra para nuestros hijos y para nosotros mismos ese es el reto que tenemos es un reto inmediato tenemos poco tiempo para aprobar una ley de gestión hídrica nacional y que esta ley responda a los conceptos que todos queremos para bien del país muchas gracias muchas gracias don joselino por tan excelente exposición vamos a proceder al tiempo de preguntas tenemos a una persona que va a estar pasando recogiendo las preguntas que puedan tener para don joselino mire muria 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 Gracias. Gracias.